Los barangales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo que caiga Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito Ay, por debajo del puente Corren agua y nacen flores Morena mía, de mis amores Ahí les va la despedida Cortando flores y azares Aquí terminan los barangales Margarita Margarita Gracias por ver el video.